Amigos de Rock Collection, ¿cómo están? Fíjense que nos invitaron a Viva el Aponto y ¿qué creen? ¿A quién creen que nos trajeron aquí para entrevistar a la voz más hermosa del doblaje? De Laura Torres, ¿cómo estás? Mi cielo precioso, feliz, feliz de estar aquí. Quiero decirte que te tengo un cariño muy especial. Gracias, igualmente. Tengo recuerdos de ti con mucho cariño que he visto al paso del tiempo como alguien de mi infancia. Yo y de mi juventud, ¿no es cierto? Al revés, de verdad, es una gran sorpresa. Y me acabas de dar un regalo que ahorita se los vamos a enseñar. Ahorita se los enseñamos. Yo la conocí en el 98. Y estaba chiquito, mi niño, chiquito. Sí, igual de hermosa. Gracias. Para mí es mi actriz favorita de doblaje. Gracias, Laura. Mi cielo bello. Fíjense nada más. Yo, como les digo, seguramente en otra vida yo hice algo. O yo era esclava o algo, mi hijo. Me traían. Porque en esta vida, de verdad, lo único que he recibido es cariño. No tengo más que agradecer. Hay que dárselo a la gente que tiene ese talentazo. Hay que dárselo. Muchas gracias, mi corazón. Y Laura, yo te quería preguntar algo. Yo toco madera. Pero por ahí, está muy reciente, acaba de morir aquí a Toriyama. Te viví bien consternada. Y en todo lo que nos gusta, Drago. Sí. ¿Cómo te cayó la pieza? Como un... Fue una sorpresa. La verdad es que fue una sorpresa. Es ese tipo de personas que uno piensa que nunca se va a morir. ¿No? No lo ubicas como... O lo ubicas, no sé, de 100 años en un paso natural de vida. Me parece que fue tan sorpresivo. Y me lastimó mucho. No creo que hubiera todo haber conocido. Ay, es esta cosa tan desesperante, ¿no? De no haberle podido decir, señor, gracias. Gracias, de verdad. Porque seguramente usted ni me conoce, ni pensó en mí. Y yo le agradezco porque usted me cambió la vida. Junto con la señora Gloria Rocha, ¿no? La madrina que... ¿Y tu doctora? La directora. La directora. Pero bueno, aquí a Toriyama me hubiera gustado decirle todo el agradecimiento, la admiración profunda. Entonces, cuando me escribió el hijito de Pati Acevedo, Rodri, Rodrigo, y me pone la... ¿Cómo se murió Akira Toriyama? Pues en ese momento yo creí necesario compartirlo con todos. No sabía ni qué decir. Estaba... Solamente era como... Se nos fue un genio. Y por otro lado, el pro también pensar que Akira Toriyama es inmortal. Así es. Dejó su huella, su semilla, y la inspiración. Con la gente yo creo que es importante y la gente que te inspira. Y el pro es una gran inspiración. Yo tengo una pregunta en base a esto. Yo no me imagino a Goku niño, sin Laura Torrizo, y la voz de Goku en Japón, y autorizó para que la inteligencia artificial, si ella llega a morir, llega a siempre, si no te va a morir, para siempre. ¿Tú qué opinas? ¡Ay! ¡Claro! ¿De todas tus vidas fueras en Goku? ¡Ay, claro! Si ella es... ¡Híjole! Digo, yo toco madera, ¿eh? No, 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 no. ¡Ya quedó mucho caño! No, ya sé, niño, pero la muerte es inesperada, inevitable, en algún momento nos vamos a morir todos. Hoy justamente estábamos hablando de eso. Estaba con mis amigos y le decía, si tú supieras que en 100 años va a haber gente viviendo en tu casa, o quién sabe qué sea, ¿no? A mí me encantaría, por supuesto, sería maravilloso. No. No estoy aquí en un niño. Mira, la inteligencia artificial es algo maravilloso. Solo hay que regularla. Solo hay que regularla. Si te da la posibilidad de que esto trascienda y puedas hacer algo padre, yo no tendría problema. Ahora, si me pagan como a la señora, yo entiendo... Laura, no, no, Mario. Ay, qué Mario, mi Mario, pobrecito. Qué tirado, hijo, bien feo, pero le quiero decir algo, ¿eh? Mario se llevó encima todas las balas duras de... Es más, en el trabajo llegamos y me das un beso, pero ¿cuánto me cobras? Pero él se llevó esta parte fuerte porque nosotros creíamos que no nos merecíamos cobrar. No, no, yo sabía, o sea, nosotros pensábamos que no. Y Mario, gracias a Mario, ha sido una punta de lanza para saber que el trabajo pues tiene una... una remuneración, o sea, nada más, ¿eh? Pero bueno, ya nada. Hay que hacer todo. Ellos hacen muy buen trabajo por su mamá también por eso, señores. Así que yo los invito a que... Gracias. Hay que concentrarse de tu poder. Pues nada más, por ustedes también, Nico, para saber que tú lo que haces también es importante. Lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo, todo el mundo. Este... Y nosotros los mexicanos y latinoamericanos somos como Anuna y Estefano de... ¡Ay, no, 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 no! No tienen nada. La alegría, la felicidad y el dinero van los compitos, ¿eh? No es tanto leado, chiquitos. Agradecerle a Laura Torres, a Viva la Conco, por este momento, espero estar contigo. Y antes de despedirme, te quiero decir que, híjole, te amo con todo mi corazón, Laura. Es mi actriz favorita de doblaje. Gracias, gracias. Te adoro, te adoro, Laura. Gracias. Yo voy a la prueba del siguiente porque ya el inscrito se ha dicho que hay gente que dice es que eres la voz de mi infante, ella es la voz de mi infante. Gracias. Gracias por recordártelo. Gracias, Sara. Oigan, esperen, esperen, les tengo que enseñar esto que me regalaste. Dijo rapidísimo. Esto fue en 1998. Mario Castañeda, Humberto Vélez y yo. Fue uno de los viajes más hermosos que he compartido con ellos. No saben, siempre nos reímos, pero no saben en este cómo nos reímos más. Y además nuestra relación como amigos y hermanas, gracias profundamente. Yo te agradezco. Siempre vemos este viaje. ¡Suscríbete! 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 No sé. No sé. ¡Arriba, Guadalajar! ¡Cadisco, todo Jadisco! ¡Los amo! ¡Los amamos y nos mando muchos! ¡Came,ame,ame! ¡Came! I don't know